Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más viví a mi modo dolor lo conocí y recibí compensaciones seguí sin vacilar logré vencer las decepciones mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos y más si mucho más viví a mi modo todo esa fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré por el que viví siempre viví a mi manera amé también sufrí y compartí caminos largos perdí y rescaté mas mas no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí se amando di todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada nada dejé sin entregar porque viví siempre viví a mi manera fue a mi manera fue a mi manera que habrá ¡Gracias!